Para mi once ideal histórico he elegido a Gianluigi Buffon como portero, a Daniel Alves como lateral derecho, a Paul Breitner como lateral izquierdo, a Franz Beckenbauer y a Sergio Ramos como centrales. Luego el centro del campo me ha quedado muy ofensivo, Andrés Iniesta sería el que jugaría más retrasado, imaginaros cómo es el once, Diego Armando Maradona y Pelé serían los que jugarían de interiores o los dos como media puntas y arriba haríamos un tridente con Alfredo Di Stéfano, con Johan Cruyff y con Lionel Messi. ... Alexis en la posta, pero es Messi. ... ... Bueno, la portería ha elegido a Buffon porque me parece un portero completísimo, el más completo que yo he visto Y creo que en el pasado, aunque ha habido grandes porteros también, es difícil encontrar a un guardameta que consiguiera tan moderno como Buffon Tan bueno a la hora de salir a descolgar balones fuera de su portería, dominar el área de manera tan completa Creo que ha sido un portero descomunal Luego los laterales, gente que tuviera un protagonismo por encima del que su posición en principio les marcaba Gente con una influencia en el juego mayor que la de un simple lateral Creo que Daniel Alves en eso es muy gráfico, lo que subía la banda, los centros que metía, la capacidad para generar ocasiones de gol Pieza fundamental en ese Barcelona que seguramente sea a nivel de clubes el mejor equipo de la historia Y luego a Paul Breitner en la banda izquierda porque realmente fue un precursor Fue un hombre que es verdad que partía desde la posición de lateral pero empezaba a conducir y acababa las jugadas En posición de medio centro, en posición de media punta, en área rival Jugaba por todo el campo y tenía una exquisitez técnica que a muy poquitos jugadores, teóricamente defensores, les hemos visto Luego en cuanto a los defensores centrales, dos perfiles muy diferentes La agresividad, el liderazgo, la pasión de Sergio Ramos Siendo un jugador muy dominador en juego aéreo, en duelos, en disputas, pero también con una gran salida de balón De hecho, también he tenido en cuenta que en la selección española campeona del mundo Él juega como lateral derecho, es decir, ha destacado tanto como lateral como central Y Franz Beckenbauer, que es la elegancia personificada, seguramente la mejor salida de balón de la historia Esos pases con el exterior desde área propia, por cómo los ejecutaba y por cómo los pensaba Es decir, por cómo dejaba en ventaja a sus compañeros Son de lo más bello que el fútbol ha construido En el centro del campo hemos metido a Iniesta Que en su formación, incluso primeros años en el Barça Sí jugó más en esa posición retrasada Pero que es verdad que luego desarrolla su carrera más como interior Luego, bueno, creo que hay cuatro jugadores en la historia del fútbol Que tenían que estar en este once Había que encontrarles huecos sí o sí Di Stefano, Cruyff, Pelé y Maradona Y creo que la estructura del once nos permitía meterlos a los cuatro A Pelé y a Maradona en posiciones más interiores, más retrasados Por sus características de jugadores completísimos De jugadores que se mezclan con el juego pero que también acaban las jugadas Y luego a Di Stefano y a Cruyff los hemos podido meter de delanteros Aunque también habrían podido jugar más atrás porque también eran jugadores completísimos Y luego pues solo nos quedaba una posición arriba, la verdad Porque hemos querido priorizar meter a esos cuatro futbolistas juntos Y solo nos quedaba una posición arriba que yo creo que tiene que ser para Messi Es decir, es el mejor jugador que he visto Seguramente el mejor que veré Me cuesta imaginarme que hubiera habido alguno mejor en el pasado Es verdad que con Messi le hemos visto cada semana los 90 minutos enteros Y con jugadores del resto de la historia Pues seguramente los habremos visto más en vídeos, en resúmenes Y la comparación no es fácil Pero Messi tenía que estar sí o sí Sé que dejó fuera a Cristiano, sé que dejó fuera a Ronaldo Pero partiendo de la base que yo creo que esos cuatro genios atemporales tenían que estar Y que solo me quedaba una posición en el medio y una arriba Bueno, pues hemos elegido a Iniesta y a Messi en esas dos posiciones